General Francisco Ramírez, mi nombre es Nicolás Durán y dado la interrogativa que tuvimos por parte de la empresa Nexo Aberturas esto comenzó por el planteo que ellos nos hicieron de que tenían muchos desechos de PVC al mes, tenían cercano a 300 kilos de PVC y ellos requerían el espacio para poder tener una producción más eficiente así es que nosotros planteamos poder usar un sistema de triturado para poder utilizarlo en diferentes fines es decir, nosotros lo que hacemos ahora es reutilizar el dicho desecho de plástico nuestra primera idea fue utilizar una máquina shredder que se le conoce como la trituradora por cuchillas la cual, como era muy costosa, no teníamos tiempo y no había personal suficiente para poder terminarla a tiempo habíamos planteado una diferente situación con la cual nosotros planteamos una trituradora con una escofina esta escofina nos iba a permitir tener un procesado más eficaz eficaz pero no tan eficiente es decir, no es a nivel industrial sino que es más como un prototipo nuestras maneras de reutilización que ya proponíamos era para, por ejemplo un bloque de cemento un bloque de cemento un mezclado con un cierto porcentaje de este material si bien nosotros pudimos reemplazar la trituradora también vamos a generarle el espacio a la empresa y vamos a poder tener una producción de buenas reutilizaciones y hay muchas ideas a continuación mi compañero le va a explicar las siguientes ideas que hemos tenido para poder reutilizar dicho plástico y de manera pareja bueno, buenos días mi nombre es Tomás Rodríguez y prácticamente como dijo mi compañero muchos residuos que tiene esta empresa que se llama Scrap genera, como dijo 300 kilos al mes y para la empresa que esa que el Nexo Avertura se le entrega usa lo que se llama el PBC Virgen estuvimos averiguando por todos lados y no hay empresa que reciclen lo que les sobra al PBC por ese caso estuvimos buscando triturarlo como con la Escofina para darle ciertos usos diferentes que en sí el PBC en su forma pura se puede utilizar pero no no tiene tanto uso ni tantas opciones como usar lo triturado como por ejemplo en los que son los ladrillos con la bloquera los que son para los respaldos de silla de de varias opciones hay usándolo así el Coale sí también el triturado tiene mucha emoción en lo que tallo basura los respaldos de la silla lo cual no es un material tan tan resistente para lo que es como el PBC y también probamos lo que es calentarlo que a más de 60 grados no se puede calentar mucho por el tema de que es tóxico y ya hay varios que lo han intentado y no ha salido con mejor resultado por eso por ese mismo motivo nosotros planteamos dejar el termo moldeado como una idea potencial para el futuro y de hecho que nosotros ya ya tenemos el planteo en nuestra escuela con una bloquera hemos agregado un cierto porcentaje de material como dijo mi compañero dicho material que pudimos al serlo procesado con la escófina se pudo agarrar mejor hace poco hemos tenido las nuevas pruebas que solamente se usaron dos partes de plástico por empezar en las pruebas para ver si es resistente y es duradero las otras ideas que teníamos como dijo Tomás era él por medio del termo moldeado llegar a poder hacer los respaldos de las sillas de la escuela que normalmente son muy costosos los chicos normalmente lo rompen o se rompen por muchos años que pasan y por esas mismas razones nosotros hemos planteado solucionar y abaratar costos por esa zona arreglar el problema de nuestra provincia por esos gastos públicos que se generan y comenzar una pequeña industrialización y una economía circular para poder como bien dije abaratar costos y eliminar el gasto extra que tenemos por las sillas bancos y si bien generar respaldos tachos de basura incluso borradores se pueden hacer con este mismo material así que también es resistente en su estado normal siempre bueno como bien hemos dicho es de nexo aberturas y ellos proveen a nuestro país de aberturas ya sean puertas ventanas y tiene mucha resistencia es decir a cambios de clima no es sensible sino más bien es fuerte ante cambios de clima ante el sol ante la lluvia no se resquebraja así que también tiene muchísima duración muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por todo el apoyo y la ayuda que nos dieron y poder presentar acá esto que bueno somos los primeros en reutilizar PVC y en la Argentina porque no hay nadie más en la Argentina que vaya a reutilizar PVC por eso mismo que es complicado usarlo no llega al estado líquido sino que pasa directamente en estado gaseoso cuando se calienta así que es bueno informar de esto y que no tengan miedo en reutilizar PVC sino que den ideas tengan avance y todo se puede lograr quería felicitarlos a todos porque por el gran esfuerzo que hubo muchas gracias